Hola, 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 hola mis alajitos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la provincia de Loja, en el bioparque zoológico Orillas del Zamora. Tenemos a una invitada súper especial, alguien que quiero muchísimo y es mi sobrinita. Así que vamos a hacer un poco de magia en 1, 2, 3. Saluda mija, saluda. Hola diga. Hola, 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 ¿cómo están? Se llama Isabela Guamán. Vamos a usar nuestras mascarillas, ahorita me saqué un ratito para poder hablar con ustedes. Bueno, en este momento les cuento que son como las once y media, no hay mucha gente por aquí, así que también por eso hemos elegido este horario. Vamos a usar nuestras medidas de bioseguridad, así, con mi sobrinita. Y también yo. Recuerden eso siempre, donde quiera que vayan. Y ya nos encontramos en la parte de adentro, mis alejitos. Entonces, quiero recomendarles este lugar, pues es uno de los destinos turísticos de aquí, de la provincia de Loja. Entonces, también quiero comentarles que este lugar se ubica en la avenida 8 de Diciembre, sector Lavanda. Ustedes pueden llegar por aquí. Y, pues, vamos a ver qué es lo que nos espera. Estoy muy emocionada. Como primera impresión, a la entrada pueden encontrarse con este kiosco, que es un lugar de artesanías donde pueden llevarse recuerditos de este hermoso lugar. Un gusto saludarles desde aquí, del Parque Orillas del Zamora. Aquí hay hermosas artesanías, tenemos confiterías, hay comida típica. Un mundo de animales que pueden ver y que están bien tratadas, todos, con buena alimentación. O sea, para que los niños y jóvenes, adultos, puedan verlos de una buena forma y seguir visitándonos aquí en el parque. Miren, es una águila. La primera vez que veo una águila así, sentadita, quieta, sin volar. ¡Wow, qué bonito! Con el segundo tipo de animales que nos encontramos aquí, es un monito. Miren qué pequeñito está, está comiendo. Con el tercer tipo de animal que nos encontramos es con los... Bueno, nosotros en el oriente, como yo crecí, entonces le llamamos coches ajinos. Su nombre científico es pecari de collar o pecari tajac. Se parecen a coches, están echados, otros están acabando con su hociquito. Miren al Pumba en la vida real. ¿Esto? La nena está jugando con el chanchito. La siguiente especie que nos encontramos es un ave, un avestruz. Qué grande es que eso, miren. Miren cómo abre sus alitas. No sé por qué es eso. Hola. No te parás. Ven para acá. Hola, dile hola. Ahora lo que tanto esperábamos, la jirafa. Miren, está comiendo ahí. Aquí en Loja hay jirafas. Son enormes. Uy, qué lindas. Me emociono tanto. Miren, qué altas. Qué belleza de nuestro creador. Me encanta su color, la figura que tienen aquí en su pelaje. Miren cómo le sale la hierba y se le infla el cachetito. Y miren cómo luego empieza a masticar, masticar y otra vez se manda. Qué increíble. Miren, salajitos nos encontramos en otro espacio de aquí del zoológico. Este espacio es muy especial porque, miren, se encuentran los monitos. Esta especie de aquí dice que se llama lagotris. Son víctimas de tráfico ilegal. Y pues el Ministerio del Ambiente trabaja también con este centro. Entonces, aquí los ponen en recuperación. Si vienen lastimados, los atienden con veterinarios. Y si hay cómo regresarlos a su hábitat natural, los regresan. Depende cómo estén los animalitos. Les cuento que este tipo, esta especie de monito se llama mono aullador. Se caracterizan por tener su manita amarilla. En lo que pueden ver, miren cómo están jugando por los cabos, por las plantas. Y miren ahí. Hemos llegado a un lugar donde al parecer es el lugar de las aves. Y nos encontramos, miren, miren todos esos pájaros. Amarillos. Ellos son libres, son libres, pero al parecer viven aquí en esta planta. Miren, miren acá arriba, todos ellos amarillando aquí. Y miren, hemos llegado aquí donde los loritos. Podemos ver una parejita de loros ahí sentaditos. Hemos llegado al área de los guacamayos. Y podemos ver allá un guacamayo dormidito. Y yo digo, sí, ¿qué le pasa? Estaría enfermo, tal vez está dormido. Qué hermosos tucanes. Miren el pico. Igualmente los colores. Qué hermosos tucanes. Qué hermosos tucanes. Qué hermosos tucanes. Ay, son tan lindos. Verlos en vivo y en directo porque yo solo los había visto en una película que se llama Judge de la jungla. Al tuki-tuki. En este momento vamos a uno de los lugares que más quiero ir y es a visitar a los leones. Al fondo está el macho. Se llama Scar. Y las hembritas no sé realmente cómo se llamarán. Ahí tenemos al rey de la selva. Ahí están sus dos ñoras. Sus dos ñoras. Y saljitos, miren. Hemos llegado al lugar de los venaditos. Miren, están hermosos. Hay el macho, las hembritas y hay un retoño chiquito. Miren para allá. Solo voy a marcar a mi chiquito. ¿Le quieres marcar al chiquito? Ay, mira. Nos encontramos en el área donde están los capibara. Miren. Miren los por acá cómo son. Se parecen cuyas, pero bien grandes. Miren. Al parecer están tomando su siesta después de comer. Llegamos al área de las tortugas también. Miren. Unas están comiendo por allá, una está por aquí, caminando. Otras están yendo por arriba. Una se ha pirado. Miren allá. Miren qué hermosos pingüinos. Solo sonríen y saluden, muchachos. Sonríen y saluden. Porque somos una unidad de élite. Los mejores de los mejores. Mis alajitos. Nos encontramos en el área de los reptiles. No sé qué especie de culebra es porque hay la hoja podrida. Yo conozco que había en el oriente la ciega que le decimos la colambla y amunga. Hay muchísimas clases de serpientes. Y mis alajitos, esto ha sido todo por la aventura aquí en el zoológico junto a esta hermosura a Isabelita. Dejen sus comentarios, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video. Chao, mis alajitos. Diga, chao, mija. Chao. Chao. Toca algo de música, algo persecucioso. Chao.